¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Mi nombre es Keyes Guzmán y nos están viendo aquí, aquí sentadita, en esta posición es porque nos vamos para el revés. Así que corran la intro para comenzar. Bueno, como ya vieron el título, nos vamos para el revés, pero de sorpresa. Ustedes no sabían, pero yo llegaba el 22 en la madrugada. Bueno, vamos a decir, llegaba el 23 a la 1 de la mañana a R.D. Entonces, yo compré mi vuelo súper básico y fue el ver cómo lo compró. Para salir de la historia completa, él me compró el vuelo que fue el básico normal. Lo que está es que hace poco yo cambié mi vuelo y lo puse para el día de hoy, 17 a las 9 de la mañana y lleva como a las 1 de la tarde. Lo que está es que para él, pero yo estoy trabajando el día de hoy. Tengo como un sinnúmero de personas ayudándome a cumplir este, como esta broma en sentido de sorpresa. Y que conste que todo esto surgió de mi jefa de trabajo porque a ella le molestó mucho la broma que él me hizo de que venía igual que a mí. Yo que era como cobrármela, pero no sabemos cómo. Y dijimos, ¿por qué no le hacemos una broma sorpresa? De que tú estás trabajando, qué sé yo, pero tú estás, o sea, yo estás llegando ya, qué sé yo, algo así. Y pues dijimos, a fuego. ¿Y adivinen qué? Nos vamos para R.D. Claro que sí. Y nada, acompáñenme en esta experiencia. Realmente es un día demasiado feliz para mí. No se quieren imaginar lo emocionada y feliz que yo estoy de que alguien llega a este día. Porque no lo, o sea, pensaba que iba a ser eterno. Y ayer fue un día que pasó súper lento, mi gente, súper lento. Yo estaba era ansiosa. Para él, yo voy a trabajar hoy el día completo de 7 de la mañana a 7 de la noche mínimo. Y él sabe que no puede usar mucho el teléfono, así que no lo voy a responder en el día entero. Más que otro mensajito cada bamba de la hora. Y nada. Entonces, nada, acompáñenme. Yo ya me cambié. Yo voy a ir como una suave, señores. Yo voy a ir con una licra negra. Ok, tengo que estupar esta blusita. Pero yo voy con una licra negra, unas cron, un regalo de mi jefa. Gracias, jefa. Me voy con este abrigo negro, que es súper grande, grandísimo. Me voy con unos lentes y con una mascarilla negra. Y realmente me voy a poner el gorro del abrigo encima para que nadie, absolutamente nadie, se atreva a verme y se atreva a mandar el celular enferinada por el estilo. Yo estoy rogando a Jesucristo que me ayude en esta travesida por... Bueno, en esta sorpresa, porque él se la lleva toda. Yo tomo la semana completa tirándole pila de puya y él no sospecha nada. Quiero darle gracias a mis colegas que me están ayudando, que es mi jefa, la esa. Te amo. A Ezequiel, que es mi manager y mi contable. Más o menos así. A mi comadre, Nassalee, que también sabe todo este proceso. ¿Qué más sabe? A Luz, a Darlene, a Rosy. Bueno, hay mucha gente involucrada. Pero gracias a todas esas personas que me están ayudando en este maravilloso día. Me lo digo que yo estoy bien. ¿Qué es esto? Súper nerviosa porque yo no me imaginaba que este día como que iba a llegar tan rápido así. Pero nada, acompáñenme. Les voy a mostrar mi outfit cuando me lo termine de poner después del transcurso del aeropuerto y todo eso en el avión. El caso es que Elber hoy se va a juntar con los chicos como Elisa, Nicole y no sé quién más. Yo sé que Nathalie también. Y la única que sabe el coro que yo voy es Nathalie. Ellos van ahí, pero en la piscina no sé para dónde van ahí. Lo que sabe es que Nathalie me va a comunicar que ellos van a salir y ya me van a enviar a la ubicación donde yo esté para cuando yo llegue voy a caerle. Eso es más o menos lo que vamos a hacer. Así que nada, acompáñenme en este día tan emocionante porque yo tengo que volver a mis dos bebés. Ay, Dios. Y nada, así que acompáñenme. Mi gente, Yayo. ¿Y qué es lo que pasa con esta cámara? Ya que estoy aquí esperando que me va a llevar. Yo tuve que traerme esta gorra de vestido en la mano porque si la entre en la mochila se va a dañar. Entonces estoy aquí. Mi outfit es este. No se le mostré. Lo siento. Pero yo voy con una litra negra, un ponche negro, un ápido súper grande negro, una mascarilla y unos lentes. Y obviamente esto puesto aquí arriba. Yo les voy a mostrar cuando vaya el transcurso. Estoy esperando que me vengan a buscar. Y nada. Ay, yo les digo que yo estoy sudando y está haciendo frío y yo estoy sudando como una puerga porque tengo unos nervios del puerde. Pero nada, todo va a salir bien. Me llevo mi camarita, aunque se me olvidó comprar los joyos, pero creo que lo voy a mandar a comprar y lo voy a mandar con una marina mía. No sé, no estoy segura. O veo así consigo en el red, pero nada. Qué bocilla. Aquí estamos esperando. Estas son mis dos maletas. Yo venía con la maleta pequeña, mi gente. Y tuve que cambiarla a la mediana porque la pequeña me pesaba 20 libras y no tenía casi nada, entonces tuve que cambiarla. Entonces me llevo una grande y una mediana. Y estamos esperando aquí. Mi gente, ya estoy montada. Aquí está mi amigo Carlitos Ultra. Comiendo pan con chocolate. Yo no como nada de eso. Miren, ¿por qué yo como eso? Me voy en M ahora mismo, de lo delio que yo tengo. Yo no puedo comer nada. Oye, yo necesito agua en mi cuerpo. Pero vamos de camino ya. Esa mujer no aguanta la presión. Me llamó como seis veces. ¿A dónde yo estoy? Yo, muchacha, tranquila. Claro, porque estaba nerviosa. Entonces mi bolo sale a las 9, pero ahora sale a las 9 y 37. Y son las 5 y 43. Yo voy a llegar mínimo tres horas antes, creo. Dos y media, creo que. Pero prefiero que me coja temprano, súper temprano a que me coja tarde. Porque JetBlue es loco. Así como está atrás el vuelo, lo puede adelantar. Entonces yo prefiero evitar todo tipo de inconvenientes porque mira, para yo no matarme con JetBlue. Y JetBlue la deja. Esta historia continuará. Oye, que si continuará viola, yo no voy a ir con el libre. Pero no, no, no. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Sí, así que acompáñenme en esta sorpresa. Les cuento que, verdad, yo tengo en la narguita así de los nerviosos. Les digo que yo estoy demasiado nerviosa. Yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé cuál va a ser la reacción de Elber. Yo no sé cuál va a ser la reacción cuando yo ve a la niña. Yo sé que voy a llorar más que un tubo. Pero eso es parte de la sorpresa. Mis lágrimas siempre van a estar. Pero nada, les amo mucho. Voy a tener que llevar esta gorra en la mano porque si le entraba esa gorra de Elber la mía la tengo engancha en la mochila porque si me llevo esa gorra en la maleta se me daña y en la mochila también solo. Voy a tener que llevarla en la mano. Y me voy sin maquillaje porque son las 5 y media de la mañana. Vamos a ponerle que son las 5 y 40 de la mañana. Y yo llego a RD a las 2 de la tarde. ¿Cómo que dicen? Llego a las 1 y media, 1 y 40. Y yo voy a durar toda esta hora maquillada, reconoce el maquillaje se me daña en nada. Yo solamente tomo la cejita, la pestaña ya con eso yo resuelvo y ya. A quien te le guste que lo mire. Pero nada, les amo y hablamos ahorita. Di adiós, Carlos. Adiós. Yeah. Adiós. 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 Mi gente, ya estamos llegando Estamos como a 5 minutitos por ahí Ya yo comencé a encapucharme Ya me puse el abrigo Me falta ponerme la macarilla y los lentes Ya cuando vea ya que estamos ya entrando Ya yo me pongo todo Yo creo que estamos entrando ya Pero bueno Ay Dios Yo tengo mi corazón a millón Mi gente, yo tengo una fobia al avión Y yo quería tomarme una pastilla para dormir Pero mi hija me dijo que no, que no era bueno Y no me la pude tomar Entonces ahora van a tener que andar con sus ojos así El bolo entero Pero nada, todo obrará para bien Todo sea para ver a Caitlyn y a él Así que sigan el proceso Porque ya estamos casi llegando a la hora de vuelo Mi gente, usted no sabe la lucha que yo tenía que coger Yo el día de hoy que me encontré una chica Que me estaba ayudando muchísimo Y me ayudó con la maleta Con el check-in y esas cosas Pero ustedes no saben No vuelvo a hacer esto en condiano Porque he pasado la mil y una Yo ya estoy aquí en la puerta de la bordaje Hace ratico Estaba terminando de hacer todo Porque estaba tan nerviosa Que no me dio tiempo a grabar nada Porque es que tantas cosas Y no sabía todo Entonces nada Yo ahora voy a pegar en la puerta de la bordaje Estoy caminando Estaba comprando algo Y nada Os amo muchísimo Quédense mucho Y bye Bueno, estamos aquí Estamos esperando Sale un vuelo ahora Pero no es el de nosotras El nosotra sale después Sale como a las 8 Y son las 7 y 19 Ahora Estoy aquí con una señorita que me encontré Ella es la que me está ayudando Bueno, la hija de ella me está ayudando Y eso Estamos aquí Y estoy Mira, no voy a salir bien Pero veo Estoy pelada emocionada Y nerviosa Porque este aeropuerto me pone nerviosa Porque yo sé que la gente aquí No me puede conocer tal vez Pero en el revés Que me da nerviosa el aeropuerto Ya te pueden saber Pero bueno Vamos con Fe Confiando en el proceso Así que sigan viendo Este transgurro Mi gente Ustedes se van a reír Porque me ven así Pero es que no quiero Que nadie se atreva a conocerme Ustedes sabían Que ya mi vuelo se puso ready Yo La primera vez que cambié el vuelo Yo volaba a las 9 en punto Después Antes de ayer Ayer cambió A las 9 y 23 Y después de la noche Cambió a las 9 y 37 Que iba a salir el vuelo Pues ahora Estamos aquí Nos cambiaron de puerta Ahora vamos a embarcar en otra puerta Y ahora cambiaron el vuelo Para 9 en punto de nuevo Por eso Un consejo Siempre lleguen temprano al aeropuerto Cualquier cosa Porque ya ahora Mi vuelo está normal O sea Como la hora que era exacta Desde un principio Volvió Así que Son las 8 y media No Quien dijo las 8 y 5 Son En media hora tenemos que abordar Y a estos nos vamos Estoy emocionada Estoy muy ansiosa Porque toda la gente no despega ya Ni yo no sé Yo estoy loca por irme ya Pero les estoy mostrando Más o menos No les mostré muchas cosas Porque acuérdense que estoy Literalmente es algo nuevo para mí Porque yo nunca había viajado De aquí para allá Yo sé que yo había viajado de Rebeigania Pero no de aquí Así que ya ustedes saben Cualquier cosa Nos vamos a mostrar Que estábua de Rebeigania ¿Vale? No me voy a viajar de Rebeigia 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 ¡Fuera de nuevo! ¡Fuera de nuevo! ¡Fuera de nuevo! Encontré a un amigo, una colección en el avión ¡Angello en Samako! Me decimos que la mujer es tuya a vivir preciosas y nos estamos criticando Algunas veces nos van a decir que es el otro lado Porque esta medio... Entonces que tu tienes que decir esto Mira esto, mira esto Pero ya te sabes vamos a que Dígale adiós a la gente Dígale hola gente como esta? Ay una vieja fea aquí Ay que fea esta fea Oye y que fea Fea estoy yo con este tubi Pero habla amorita diga yo Con este tubi yo estoy linda Ay gracias Me consiguió una amiga aquí Y mi gente lo que te vea Claro digan que si El cariño que tu tienes Excelente Que Dios te mande a mi Amén El capitán ha entrado a la cadena de dos lados Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora No está la nube, grande Estamos cerrados a Santiago El teléfono debe permanecer Apagado hasta que aterricemos Pasaremos por la cabina para recoger Los artículos que quiera desechar Así que por favor le pedimos que le hice una última vez Por alrededor de nuestro asiento Y en el bolsillo de respaldo A ver si se ve bien A ver si se ve bien A ver si se ve bien ¡Más en el pelo! ¡Oh, Prince! ¡Nosира por Cien! ¡Más en el pelo! ¡Más en el pelo! ¡Más en el pelo! ¡Más en el pelo! ¡Ax, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! Mi gente, he quedado sin maleta. Tengo dos horas esperando la maleta mía y no llega. Tengo un rato esperando. ¡Ay, yo creo que es la mía! Tengo un rato esperándola y no llega. Llegan todas las maletas de todo el mundo. Ah, bueno, van saliendo más maletas allí, por lo menos. Pero entonces... Estoy harta. Yo quiero salir de aquí ya. ¡Mi gente, ya está! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy muy emocionada. Para la sorpresa, obviamente, él no fue quien vino a buscarme. Vino a buscarme mi manager contable, querido enemigo mío. Lo voy a enseñar cuando entre. Ya, yo me quité el abrigo. Mi gente, yo estoy sudando toda. Oigan, es el aire que te aprendí. Estoy sudando hasta la madre, mi gente. No se puede imaginar lo que estoy sudando. Pero ya ustedes saben. Ahora vamos camino para donde ve Loli. Veanlo ahí. A Ezequiel. El que siempre, el que siempre estaba en la broma mía. En los shows mío. Es el que siempre está bailando. Él me lo va a matar un día. Pero nada. Ahora vamos de camino para donde los muchachos. Primero vamos a... Yo quiero hacer pipí porque me salí, haciéndome pipí. Y Ezequiel tiene que comer algo. Pero podemos comer algo de papi. Yo quiero un chofán también. Es chofán. Pero vamos a ver. Es que lo más peita yo quiero. Yo estoy lento. David, pues vamos a ver entonces. ¿Qué podemos hacer en el tránsito de este camino? Pero ya ustedes saben. Vamos a hacer los pipí. Aquí no me quiero. Le digo aquí. Yo le digo. Yo le digo. Como que abajo. Pues yo no me creo que yo esté aquí. Yo no me creo que yo esté aquí. Y no tanto eso. Que ahora yo siento que yo no me fui nunca. Ya aquí hemos estado. Yo me siento que no me fui nunca. Ay Dios. Ay que estoy ya matando que imagino. Te ven. Por eso es que sea un problema. Pero hablamos ahora. Porque vamos a comprar lo que vamos a comprar. Y después vamos para donde. Así que. Ya es feliz. Bueno gente. Vamos en el transcurso del camino para donde Elber. Les quiero contar que yo pasé de todo en ese aeropuerto. Primero era que la moneta mía no salía enregistrada. Que yo la había pagado. Yo hasta vine sin maquillaje mi gente. Porque yo durante las 5 de la mañana. Hasta ahora. A las 3 de la tarde. Dije que con maquillaje. Yo no iba a tener maquillaje en la cara. Por eso no me maquillé. Ok. Primero era que la moneta mía no estaba registrada. En. Bueno. En el vuelo. Después tuvimos que hablar con. O sea. Tuvimos que hablar con. Suerte con una muchacha que encontré allá. Yo le pregunté. Que será de español. Y me pudo ayudar. Y eso. Le preguntamos a una de las chicas. De servicio al cliente. Que soy de JetBlue. Ok. Me pudieron conseguir la maleta. Perfecto. Después cuando yo entré. Al avión. Mi asiento lo habían cogido. Me dice la chica. Ponte en mi asiento. Porque mi mamá estaba también. Y eso no había problema. Cuando me siento en el otro asiento. Una chica me dice. Que si se podía sentar al lado de sus papás. Que estaban ahí. Pues vuelve y me cambio. Después que yo andaba con unas cosas. Unos tés. Que traje. Y las mal. Y como la mochila. Y toda esa cosa. A volverme a cambiar de asiento. Y todo eso. Por lo importante. Que estoy aquí. Pero para que vean. En el trato es que no pasa. Y yo. Les juro. Les juro. Que yo voy a repetir mi vieja. Yo no creo que estoy aquí. Yo estoy como. En shock. Hasta que yo no vea. A Katelyn y a Avery. Yo no voy a estar como. Yo voy a estar como. No sé. Ay Dios. Estoy boceando ya. Como que yo estoy en un monte. Pero bueno. Estamos conmigo para la vega. Ay. Yo quiero llorar. Pero no. Tengo que avanzar las lágrimas para ahorita. Porque ahorita que tengo que llorar. No ahora. Porque. Sé que no es importante. Lo importante es a mí. O sea. Acá me tiro. Tírate. Tírate. Que yo manejo. No. Pero hablamos ahora. Mi gente. Ahora vamos primero. A la casa de una amiga mía. Porque él está en Vallacan. Entonces. Subir para Vallacan es un lío. Entonces estoy esperando como que él baje. Primero voy a pasar con las de mis amigas. A decirle. Y después. El proceso. Seguro. Seguro. Si. Seguro. Si. No. Me ño. Tú eres estúpida Yo tenía todo fríosmente calculado, no me podía salir mal ¡Diablo! ¡Mira cómo yo estoy! ¡Ay, tú eres estúpida! Oye, tú eres estúpida, tú fuiste la primera que él me prendía Así que, mira, ni él no sabe que tú estás aquí todavía ¡¿Qué?! ¡Yo quiero llorar! ¡Llora, llora, llora! Yo estoy dando mis lágrimas porque ahorita que quiero llorar fuerte La puerta dañó la sorpresa ¡Hasta la próxima! ¡Niél es tu! ¡Diablo! ¡No! 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 Chau. ¡Si! ¿Que tu vas a hacer aquí? ¡Aquí mi amor! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Ay bien! Hola. ¿Que tu la vas a comiendo? Conmigo. Tu no bravo ya. No, ya que ya que... Hola. ¡Hola! Ay ya sabía que la gustadora Y esa la vieja pavora Ay, ¿qué tenías que hacer? Fue una abusadora fuerte que te dice que alguien está a matar el bello de algo. Es que estoy acasando en verse real. Ay, ayudo, ¿qué? Ya van a mandar menta. Yo sí, pero es que no sé. Ay, que sacan. Ay, que sacan. A vos, la tenia número de choc. La abusadora. Y los niños. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Esa cosa es la tía. Ay, cuidado, tiene que haber... Hola, te amo. Y si, te amas, tú estás grande y bella. No, no, no. Y que llamar a mis estrellas para que esta abusadora ¡Que me la acusame! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es una de las que viene ahí! Y el niño... ¿Hola? Ay, ya esta la vieja abusadora Esta la vieja pa' ahora Cómo no sé Una abusadora fuerte que dice que alguien estuvo al ataje real Ah, es que estoy acelerando en vez de ser real Ayudito, ¿qué es que vayan a mandarme para? Y así quería que se nos quede. Ay, pues que está bien. Vamos a tener un problema. Y los niños. No, ya está bien. Esa cosa es la tía. Ay, mira lo que tiene que hacer. Yo me digo, hola, me amo. Y si yo me muero, tú estás grande y bella. No, no. Y que yo paro un sustento que era para que se ha usado. Y yo me digo, ay, 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 ay. Y el niño ya lo puede cortar. Mi gente, ya vamos de camino para donde Elber. Ya te dieron más o menos las reacciones de mis amigos. Más cercanos de mi tía también. Ya vamos para donde Elber. Él está donde un... Donde Chris, por eso, donde el compadre de nosotros. No está en la casa. Estábamos haciendo tiempo para que él llegara a la casa. Pero ellos llegaron ahora. Entonces nos tocó subir para acá arriba. Así que sigan viendo. Porque me siento... Oye, yo estoy temblando. Me siento muy nerviosa. Porque ya llegó la hora. Así que nada. Sigan viendo este proceso. Y van a ver la reacción más hermosa del mundo. Porque yo voy a llorar. Quien me diga que yo no voy a llorar. Que, que, que... Yo voy a llorar. Me diga Caitlyn. Amor, yo me voy. Que ustedes saben así que sigan viendo. Ay. ¿He llorar? No ¿no? No. Amor, yo mío. No. Nada. No jurel. No. 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 A los��. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Esa es mentira! ¡Esa es mentira! ¡Esa es mucha mentira! ¡Esa es mucha mentira! ¡No! ¡Esa es mucha mentira! ¡No! ¡Esa es mucha mentira! ¡No! ¡Esa es mucha mentira! ¡Esa es mucha mentira! ¡Esa es mucha mentira! ¡Yo te dije! ¡No! 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 Yo tengo la armada, yo tengo la armada Mírame Me gasteis miedo mi alma Ha parecido para que te la opa esto ¡Ay Dios mio! ¡No es muy depresida! Eso se esta haciendo ¡No me arrasgan! No me arrasgan No me arrastran el gobierno No me arrastran el gobierno No me arrastran el gobierno Sí, no me arrastran el gobierno no me arrastran el gobierno No te arrastran el gobierno No te arrastran la posesión mira! no te hace no te hace no te hace estoy como que abegando por los mares estoy una vez yo voy así ay ella muy hermosa y grande hermosa ella es brindos que sin poder brincarse yo me puedo pisar por momentos en el aire mami linda compadre buenas noches buena noche ay si eso no se hace no se la canto abraza mi amor mira la feliz mira la feliz mira como que me voy a morir es una sorpresa positiva es una sorpresa positiva es una sorpresa positiva porque es que si hermanito ponte bajajas ponte ready vamos a salir después de la piscina invéntate algo no te apures yo le digo a él quien me cayó no te apures no te apures no te apures no te apures mamá mira que te apures está bien pero como yo me veo a esta gente pero muchachos vete 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 vamos a la casa vamos a la casa no te apures pero no te apures no te apures no te apures no te apures la pregunta no te apures no te apures no te apures no te apures ay muchacha así es que se trabaja así es que se trabaja así es que se trabaja mira me encantó me encantó él me sospechó por primera vez él era el más inteligente la mínima cosa que le digas tú estás viendo no 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 vete camina lo que ella quiere ven no me agarra ven tú ven cuando es mamá espérate que le ven la cetica esa cetica no puede ir nicole que la pones ven ella quiere correr antes de caminar mami tú si estás bella dios mío muaaah yo no me lo creía 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 calla 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 gente estamos en el otro día del blog porque ya ayer lo corte y ya me puse como disfrutar mi familia y eso y yo ayer no agarre el teléfono yo vengo a agarrar el teléfono hoy literalmente ahora y son las 12 y 21 no y nada y mami así yo me la traje la gente ahí si chichi kathleen pinta día vídeo d pero hasta que el video no es que haya mostrar mucho porque viene otro blog que es familiar entonces como que después no va a dar gusto pero nada hasta aquí el vídeo de hoy no olviden darle like suscribirse espero que le haya gustado muchísimo la sorpresa el ver que doy en shock por eso no reaccionó como pensaba que iba a reaccionar porque estaba como que todo el mundo se hace la misma pregunta que está aquí que está aquí yo me devuelvo pero nada espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse esta semana viene boba porque esta semana su compañía de caitlin y también le vamos a grabar todo pero nada así que bye bye bye